¡Gracias! ¡Gracias amigos! Un saludo a Federico Fidel Aracho de la Candelaria Lindos y bendecidos días para todos aquellos que nos están viendo Vamos a Acá la próxima vez unos 20 becerros Y les vamos a explicar a la gente que tiene dudas Mucha gente ya lo sabe Pero para los que no lo saben vamos a darles una explicación En qué consisten las máquinas De calar becerros o domis Yo creo que es válido Domi porque es un invento que hicieron Un golpe de rodeo americano Para calar becerros y simplificar Esto Que va aquí dentro es una caja Lo único que lleva eléctrico Es una batería que va dentro de esta caja Es lo único ¿Qué es lo que hace esta caja? Hace un simulacro del peso Esta es una caja liberita Un poquito pesada pero la chica se nos dañó Un poquito pesada por los becerros ¿Qué pesará? ¿10 kilos? No, 6 kilos Entonces Simula el peso de un jinetito O de una persona Y se le hace un cincho A ver Pásalo por acá Es el cincho ¿Qué es lo que hace? Se atora en este trabadero Aquí en esta entrada Ahí va la entrada Esa es la entrada Para que vean dónde va el cincho Este es como si fuera el becerro Aquí se cincha Y este Este es como si fuera el becerro A ver A ver A échalo para acá Aquí ¿Qué es lo que hace? Se hace Le metemos esto Se le pone Una falsa Una salida falsa En falso Que no queda Se le mete el gancho Se le mete el seguro Este es el éxito Este Esto no se hace Es esto Aquí así Entonces Se mete el sistema Así Se jala Se le da el nudo Se le echa el turbón Entonces Sale el becerro Se lo explico Para que la gente se desvienda Hay que decir Déjale más la caga No Esto es nomás una Es una escuela Para que ellos enseñen No te los vas a acabar Digo Yo no soy de la idea De acabármelos Yo no me gusta darles todo Porque pues los matas Los acabas Lo que hacen los animales Reparar Es el brillo Es la cosquilla Entonces Si tú A los becerros Les matas la cosquilla Los primeros cuatro Cinco Siete Y los aburres Pues por lógica Se van a aburrir Y se van a cansar Y no van a servir Yo esa mentalidad tengo Y les vuelvo a repetir esto Porque hay gente que dice No, se creó daño La verdad no Yo creo en lo que yo Pienso para mi ganadería Y para mis cosas Eso es muy personal Eso creo yo Habrá gente que lo piense diferente También es válido Cada cabeza es un mundo Entonces Esa es mi forma de pensar Entonces A estos becerros Porque manca Nos dejamos agarrar Ocho, nueve reparos Este becerro Es la primera vez Que se va a calar Va a ser conejillo de indias Es la primera Está muy inquieto No se va a dar Está muy inquieto Es la primera Que se va a calar A ver que hace Nos dio mucha lata Para meterlo Entonces hacemos esto Un poquito Aquí Ahí destraba A ver otra vez Se me olvidó Que tenemos que dar El siguiente paso A ver Nos quedamos Como si fuera el becerro Aquí se mete la balsa Se mete la balsa Aquí se mete la balsa Aquí se mete la balsa Vamos a tener que agarrarle Para que vean la presión Sale el becerro Si chalo Jalo Porque se me ha apretado Ahí va apretado Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Después de 4, 5 o 7 El tiempo que uno quiera A los 7 segundos Le da uno la pachurrón Este control Manda la señal a la caja Que la batería Quiere que esté aquí adentro Y libera el gancho Se sale Automáticamente Cuando se chispa el pretal Que es el sistema Se chispa el pretal Esto Se lleva El pretal Se lleva Al Al El nudo de aquí Aquí no sale Por el rollo De que está Se queda aquí Pero sale Automáticamente Sale automáticamente Porque estoy guardada aquí Pero sale Y se quita todo Es por eso Que ustedes ven Que se quedan los becerros Sin nada Esa es la magia Que el becerro Se le quite la cosquilla Y en cuanto se quite el jinete Se va a quitar la cosquilla También del becerro Para que agarre Un poquito de seguridad Más o menos Eso es lo que Porque vamos a echarle Dicen que Que pasó con el jinete Que no quiso Que qué pasó con el jinete Que no quiso montar Ayer al nuevo talento Que qué pasó con el jinete Que no quiso montarle Al nuevo talento Más bien que le pregunten a él A ver Vamos a agarrar Vamos a agarrar Un buen ángulo Ustedes se van diciendo De dónde se ve bien Porque hay un poquito De sombra en el cajón En la parte del cajón Entonces Ahí se ve bien Díganme en los comentarios Para que no Moverme a otro lado A ver ¿Está la transmisión? ¿Sí se ve bien? ¿Sí se ve bien? A la gente que tiene preguntas Ahorita 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 me Ahorita me acerco un poco Con mi papá Para que les Responda lo que quieran Ahí A ver Dale zoom Ahorita me acerco電 Ah, ya se le estrabó. Ok, vamos a seguir platicando. ¿Qué fin tuvo el soldado imperial? El soldado imperial sigue en su corraleta. Esperando que le avienten otro rotecito de vacas. Saludos desde Morelia. Saludos al médico Luis Antonio Hernández. Escaporal número uno de la ribera del lago. Saludos. Saludos al paraíso Honduras. Saludos. Ahorita ya van a empezar los becerros. Los que se tenían planeados para calarlos ahorita. Entonces, vienen muchos. Son aproximadamente, sí son varios becerros. Son varios. Súbete al cajón. Decimos el sheriff cuánto los calan. Ya, ya los hemos estado calando. Aquí están para que los vean los que se van a calar el día de hoy. Ahí están. ¿Qué precio tienen los becerros? Normalmente lo que se hace aquí en el rancho es los becerros que a lo mejor se necesita un poquito más de paciencia. Esos son los becerros que se ponen en venta aquí. Entonces, ahí manden un mensaje a la página privada para que los puedan atender. Que graben también los caballos. Hoy no va a haber caballos, amigo. Ayer en Julián Tla hubo bastantes. Y hoy estamos en la cala de becerros de aquí del rancho. Saludos, compa Fede. Saludos, amigo Arturo Cortés. Hasta Chicago. ¿Tiene descendencia del general? Sí, cómo no. Sí, hay descendencia del general. Mazatlán, Sinaloa. Saludos a los amigos de Mazatlán. Este es el cajón que se le ocupa aquí para los becerros más chicos. Para que le queden bien al tamaño. Un saludo a Rancho El Deseo. Saludos a Rancho El Deseo. Saludos, camaradas de Florida. Saludos a Omar Chávez. Hasta Florida. Ahí vienen, ahí vienen los becerros. Nos van a ir metiendo al carril. Y se va a poner bueno el cotorreo. No se vayan, no se despeguen de la pantalla. Saludos desde Los Ángeles, California. Puro Estado de México. Todavía tiene hijos del despertar. Las descendencias son los que se están calando. Hay hijos de un toro, hay muchos hijos de un toro. Se llamaba El Bufón. Que trajimos aquí al Rancho de Cemental. Saludos desde Oaxaca, Rancho Los Imperdonables. Saludos. ¿Qué pasó con el toro Fuerza Aérea? Ayer jugó el Fuerza Aérea. Ayer hicimos una transmisión y jugó el Fuerza Aérea. Jugó muy bien, por cierto. Una buena monta. A ver. Saludos desde Kentucky. Saludos a la gente de por allá. Claro que sí, Zarco. Ahí me lo manda, sí. Claro que sí me interesa. Un nuevo Domi. Más práctico. Ya está. A ver. Saludos, compa Fede. Kevin Ortiz. Saludos, amigo. Bendiciones. Saludos a toda la gente que está disfrutando de esta cala en su domingo. Que la pasen bonita. A ver. Ahí se ve bien. Se fue un poquito la luz. Coméntenme si no para moverme. Déjenme, le pongo un poquito más de luz a ver. No alcanzo a ver bien. Estas dos de la región de la montaña de Guerrero. ¿Qué fue el Fuerza Aérea? Ayer les comentaba que el Fuerza Aérea ayer se jugó. Saludos desde Sayula, Jalisco. ¿Qué fin tuvieron los toros americanos que compró Don Fede? ¿Sí se van a quedar como sedentales? Pues uno, ya se vendieron los dos. El Profeta ya se vendió a Rancho Laguaje. Y el otro toro que regaló el amigo Pedro Segura también ya. Ya se fue a otro lado. Ya tiene otro destino. ¿Cuándo sacan gorras nuevas con las tres Fs? Ya están disponibles. Salió un color nuevo también ahí. Mándenle mensajes a la página a la gente que quiere gorras. ¿Qué pregunta? Ahí hay bastantes nuevos modelos para que los disfruten. Y los vean. A ver, a ver. Ayúdanos a compartir esa transmisión para que toda la gente la vea. Ahí está. Ok, ahí está bien. Entonces de ahí no me muevo. Falta la música, sí. ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 Se apareció un poquito la pata. ¿Sabe qué pasó con el clon? Se vendió amigo ¿Cuándo vienen de gira a Estados Unidos? Esperamos pronto Está checando ya el papeleo ¿Qué pasó con el obra maestra? Se fue otro rancho Pero dejó muchos Muchos buenos toros Como el colibrí Por ejemplo, que es de los más queridos De la afición de la candelaria A ver, ¿cuánto cuestan las gorras? Toda esa información amigo Que te la pongan ahí En este Manda un mensaje al DM El soldado El besaro que pasó El besaro que pasó es hijo del bufón Para la gente que le gusta La genética y saber De esta onda A ver, saludos para Caracho, Guanajuato Saludos Daré Castillo No tienen chalecos Vamos a sacar Vamos a sacar ropa próximamente Vamos a sacar Queremos sacar playeras Camisas, chalecos Y más Más cosas con la marca de las 3F No tienen camisas Como las del caporal Vamos a sacar Amigos Vamos a sacar pronto Camisas de la candelaria Y todo ahí Para que Para que pronto Las puedan adquirir Ahí está bien Ahí se ve bien la luz Del pequeño gran guerrero Hay crías Sí Ahorita les vamos a enseñar Los becerros que están Allá apenas destetados Hay varios Hay muchos del Del pequeño Y hay dos becerros ya Ya más grandes Que Que vienen haciendo bien Las cosas Este es hijo del obra maestra El que viene a continuación Vueltos, vueltas Se le cayó el berijero Por eso avanzó mucho Pero Esta es su segunda Acá la había probado muy bien La primera Nomás que Pues bueno Ustedes saben que esto no No tiene palabra de honor A ver Saludos desde Los Ángeles California Saludos Atizapando Zaragoza Estado de México Saludos Una coronita bien fría Fede Y una botanita Sí A este becerro Se le cayó el berijero Al pasado Por eso Salió más largo A ver Un saludo a mi compadre Miguel Aquí anda el Miguel Chambiando en domingo A ver Preguntas que quieren hacer Por acá Con gusto Les respondemos A parar Va a tocar Saludos de Querétaro Saludos Ahí viene Este becerro Ha probado muy bien Esta es su segunda Segunda cala Pero la primera Probó muy bien Vamos a ver Que Dios dice Saludos Saludos desde Querétaro Raúl Ocampo Saludos El guerrero Centenario No dejó crías No Lamentablemente No se alcanzaba No se alcanzaba A echarle a las vacas Al centenario Torazo Por cierto Era más seguro Que había en el rancho Rancho el Guamuchil Rancho el Guamuchil Comentó que cuando le mandas Al soldado imperial Rancho el Guamuchil Comentó que cuando le mandas Al soldado imperial Vámonos Ya nomás Se les advirtió Que esto había probado bien Ahí está A ver Hay hijos del magia blanca No, no hay hijos del magia blanca Cuando les mandamos Al soldado imperial Dice el Guamuchil Cuando nos manden Al dinámico A ver Y el guerrero Cómo está de su pata El pequeño Era el guerrero Ahí está en la corraleta Lamentablemente No No apoya la pata Pero vamos a A buscar Hacerle la lucha A ver si se le pone Una prótesis A ver qué se le puede hacer Para que tenga mejor vida Saludos de Arcelia Guerrero Saludos Saludos a toda la gente De Arcelia Y todo Todo Tierra Caliente ¿Qué pasó con el toro King Kong? El toro King Kong se murió Se murió De una infección Si no me equivoco El King Kong No podía cargar Las vacas ¿Mande? Sí Vamos a alargar un poquito Este becerro que viene Que es del pequeño Gran guerrero Y hay muchos Muchos becerros Estetados Del pequeño Gran guerrero Ahorita Ahorita me acerco más Para que los ven Donde está El último guerrero Ya El último guerrero Tampoco está aquí Continuamos Continuamos Continuando Se jaló Jaló también Este becerro también Había probado bien La primera vez Y otra vez A mi opinión Jaló bien ¿Ustedes qué opinan De este becerro? Comenten Comenten que aquí los leo Saludos desde Michoacán Saludos a la gente de Texas Eche ese chamano Para la esposa Saludos El puños de Gloria ¿Qué le pasó? No sé Hay que preguntarle A mis tíos De los destructores Buen semental Por cierto ¿Por qué vendieron Al producto nacional? A ver Porque es que Hay también Mucho Mucho Torete Que Tiene que dar salida Algunos Tienen muchos Muy fuertes Y a veces A lo mejor Se les necesita Un poquito Más de paciencia Pero Pero ojalá Les funcione A la gente Con el que se fue El producto nacional Saludos desde Indianapolis Indiana Saludos a la gente De Indianapolis El colibrí Tiene hijos No El colibrí Aún no tiene hijos Aún no se le echamos A las vacas Pero Si está en los planes Como de que no Gracias Venancio García Villarreal Saludos hasta Hidalgo Saludos De Limón Jalisco Rancho La Barranca Saludos 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 Arco Hasta Texas Gracias Se agradece El comentario Así es Hay que darle Y darle El primero de Dios Van a seguir Mejorando Este se llama Enjambre Este becerro Que viene Es el De la historia Que les contó Mi papá A veces Que le picó Las Las abejas Este mero Es el enjambre Este becerro También probó bien La primera vez A ver que Dios Dice ahora Vámonos Vámonos Dando un poquito De Fue de que fueron De los toros Como el especial Se bajó el comentario El especial Se fue con Con Rancho El Guamuchil Que funcionó Muy bien Por allá Viene el enjambre A ver que tal Vámonos Joder la chingada Bueno también Ustedes que creen A lo mejor Nos está ganando El corazón Pero que creen De este becerro Enjambre Aló No jaló Que pasó Con el golondrino Saludos Desde Coahuila Saludos Desde Coahuila Que opinan Del enjambre Que opinan Del becerro Que acaba de pasar Que si no hay fechas Para Hidalgo Ahorita preguntamos Como de que no Con respeto A los mejores becerros Gracias Gracias al amigo Federico Díaz A ver Todos los güeros Que vean Van a ser Hermanos Del tesoro Del tesoro Perdido Porque El tesoro Perdido También es Hijo Del toro Bufón Y aquí hay Como les comentaba Hay mucho Del bufón Van a ver Mucho del bufón Ahorita Buenísimo El enjambre Gracias Saludos Primo Jesús Ignacio Campo Hasta igual Va a chicotear feo Así es Primero Dios Saludos Saludos a toda la gente Que está comentando Buenísimo No hay pierde Ramiro Soria Gracias No hay gira En Estados Unidos Pronto Esperemos Estar armando el papeleo Para ir a visitar Los paisanos Hay muchas ganas De ir por allá ¿Qué pasó Con el cole de plata? El cole de plata Se murió aquí En el rancho Va otro bufón Señores A ver qué tal Otro güero Ahí estuvo Muy buen becerros De enjambre Gracias Muchas gracias Etzil Vas Se lució muy bonita Noche Sangre imperial Gracias La verdad Si nos gustó mucho Como trabajó Ayer El sangre imperial Saludos Salitre Saludos Alexis Ya ganó un canal De YouTube Ya en eso estamos Amigo José Ángel Ya estamos en eso A ver Donde quedó El soldado imperial Vamos a hacer un video Especial Del soldado imperial Para que vean Donde quedó Pero Pero aquí están Los corraletas Del rancho De soldado Muy buen Cemental Que ha dejado Ayer Si no me equivoco Fueron Cinco O seis hijos Del soldado imperial A la jugada De Juliantla Del guerrero centenario No nos quedaron hijos Saludos Guillermo Gómez Es hijo del colibrí El enjambre No, no es hijo del colibrí A ver Saludos De Chihualco Eduardo Adame Saludos Arriba los tusos Tu si sabes Amigo Venacio García Arriba los tusos No venden Toros o becerros Si Si Manuel Vega Escríbenos Allí Por privado Y ahí que Ahí lo platicamos Normalmente Como te digo Estos becerros Ahorita nos están vendiendo Pero Pero siempre hay Siempre hay en venta Así que ahí ponte Ponte en contacto Por privado Por favor Que fue el super show Dejó Dejó descendencia Si, si hay Unas vacas Del super show Ayer justamente Estábamos hablando De eso Que todos los tramos De semental Hay muchos Hay muchos Que últimamente Se han echado De semental El nuevo talento El imperio guerrerense Ahí viene Vámonos A ver Que pasó con el Magia Blanca El Golondrino Magia Blanca Se fue con Rancho El Conde El Golondrino Lo tenía En Aguasarca Rancho Aguasarca Ya sé Ahorita ya no sé Por dónde ando No sé si siga Con ellos O qué A ver Fechas para Querétaro Se está planeando Algún Querétaro Amigo Ahí pendiente A la Candelaria Le hace falta Un nuevo son Álense amigos De las bandas Ahí los están leyendo Echándole las indirectas A ustedes Chulada Chulada Gracias Que están Morridos Mande Los del sheriff Que están jalados Han probado Muy bien Los becerros Del sheriff Creemos que hay Unos Un 50% De becerros Muy buenos De sheriff Este becerro Que van a ver A continuación Este becerro Que van a ver A continuación Es hermano Completo De un becerro Que se vendió A Rancho San Miguel Se llama El Picasso Línea del Línea del Obra Maestra Con Guerrero Ahorita vamos a ver Así es Así es El Picasso Se fue para San Miguel De becerro Aquí es nacido Aquí en el Aquí en el Rancho de la Candelaria A ver El guerrero Carateca Dejó becerros No, no dejó becerros El carateca Tampoco Tormudo cumplidor También Ahí viene El Obra Maestra Este becerro Inquieto Se le movió El beriguero Ahí te lo van Te lo van a arreglar Al guerrero Imperial No le han echado Vacas No amigo Pero yo creo Que no tarda Yo creo Que no tarda Porque tiene Muy buena línea Y la verdad Últimamente Respondió muy bien El guerrero imperial Es de lo que más le gusta Al 3F Ayer un montononón Se aventó Chequenle la transmisión De ayer El guerrero imperial Para que vean La jugada de ayer Saludos hasta Puebla Saludos A ver Que más hay por acá A ver A ver A ver Vámonos El lente mágico Continuamos Continuando Que opina De Rancho San Miguel A ver Como les comentaba Y el El Picasso Y la Monalisa Son de Genética De aquí del rancho Son nacidos aquí Y se fueron Para San Miguel Gracias a Dios Le están trabajando bien Que bueno Nos da gusto Saludos para Veracruz Saludos A ver Fechas para Morelos Se continúa Ahí viene este Bermejo También probó muy bien Este de cerro Pequeño Gran Guerrero También está en su Corraleta Que pasó con el Karateca El Karateca se vendió Este que viene Es hijo de la obra maestra Con Guerrero Se le han quedado Muy buenos resultados El retrato del abuelo El retrato del abuelo Está también En la Corraleta Me gustó mucho La jugada de ayer El Guerrero Imperial Gracias Montononón Con el Kikiriki Bonito finete Que nos gusta mucho Que montan a una mano Estilo En Estados Unidos Nos gusta mucho El estilo del Kikiriki Para montar Al patrón de Corralejo Le ha sacado Hijo Si se hay Algunos del patrón El pequeño Gran Guerrero Ahí está en la Corraleta El pequeño Vamos a hacer un video Para que vean Como se encuentra El pequeño Buenos toros Muchas gracias Rubén González Un saludo hasta Nayarit Bucerías Para Freddy Bucerías Saludos Para Fabio Alejandro Para Freddy Saludos Guarda Nacional También está en su Corraleta Los toros que ya Ya están en las ligas mayores De la Candelaria Ayer no fue Pero Pero claro que allá Andal Guardia El patrón de Corralejo Justamente está Atrasito De esa barda Su Corraleta Vámonos El lente Candelario Saludos Saludos Al Estado de México Saludos Hasta Florida Hasta Corralejo Saludos Denme trabajo Adrián Zambrano Como de que Adrián Saludos Chicanito De Morelia Ya no monta Con Candelaria A ver Saludos De Morelos Compa Fede Cuando metan De cementar Al nuevo talento Jugadón Ya 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 hay hijos De hecho Del nuevo talento Y también Apenas Yo creo que Están a unos Tres meses De nacer Las crías Del nuevo talento Que pasó Con el jinete Que no quiso Montar al nuevo talento Me imagino Que esté en su casa Bien a gusto Hay que preguntarle A él Por qué no le quiso Montar Pero las condiciones Estaban Saludos Desde Jujutla Morelos Saludos A la gente De Morelos Saludos Al estado Guerrero Saludos Paisano Ya jugaron El dron Ya hasta Lo vendimos El dron Saludos Hasta San Luis Potosí Saludos Desde Rusia Ágico De la madre Salista Internacional Jerónimo Ríos Cuando están cerca De Tenango Del Baje Ahorita le preguntamos A mi jefe Cuando están cerca Vámonos Bufón Bufón también El Ricky Tiene hermanos Si si tiene hermanos El Ricky Línea del A ver Dice cuánto montar El Morocco Con ustedes Espero que estén Estados Unidos Cuando vayamos por allá A ver si Si nos toca Ricky Hijo del Fuerzo Especiales Ayer no fue tan bien Pero Pero pues Buen toro El Ricky Saludos A Cuautla Morelos Saludos Arriba Guerrero Roberto Pérez Saludos Continuamos Continuando Que más comentarios Tienes Para Para acá A ver Como han visto Los becerros Como han visto La camada esta Comenten 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 Saludos Desde Huitzucco Saludos Saludos A la gente Huitzucco Francisco Javier Coria Apenas Fue a Rancho La Candelaria Cerquita de Huitzucco Estuvo A ver Saludos Hasta Boston Lizy Como no se rajó Con tremendo Torazo Gracias Muchas gracias A ver Son crías Son crías Del pequeño No amigo Hay crías Aquí Del Del bufón Hay otros Del obra Del obra Maestra Y les digo Los Los Del Los del Los del Pequeño Están Hay dos Ya grandes Y los Los demás Están Son becerros Apenas Que Que destetamos A ver Que tenemos Por aquí Que tenemos Por acá Que tenemos Por qué no Organizan Un evento En la plaza Belisario Esperemos pronto Ir para allá Con la gente Chimpalcingo Saludos Hasta Villaguerrero Saludos Villaguerrero Tenemos Pendiente Un palomazo Saludos Chulos Toretes Pura calidad Gracias Primo Mar Saludos Bendiciones Cuál es El bufón El bufón Es un toro Que ya Se murió Con las vacas Pero la verdad Que Está dejando Muy buenas Crías Como para Muestra El Tesoro Perdido El que Vieron El toro Bermejo Pero no Del rancho Que ayer jugó Muy bien Es hijo De ese toro Bufón Haz transmisión Cuando vaya El veterinario Checar Las vacas Peñadas Ya está Vamos a ver Mucho contenido En el canal De youtube Saludos Que línea Que le vendieron Al rancho Cuál rancho Ya no alcancé A leer Amigo A ver Regresan Los toretes Que vendieron El rancho San Miguel Oaxaca Picasso Y Monalisa Amigos De rancho San Miguel Ahí les están Diciendo Dígales A ellos Pero nos da gusto Que les estén Funcionando muy bien El Picasso Y la Monalisa A rancho San Miguel Que bueno Saludos Para Tepoztlán Saludos Para Tepecua Vámonos Este es el músico Este becerro Me lo regaló Mi papá Porque nació El día del músico Me rayé Saludos A ver A ver A ver Que pasó Con el clon Que pasó Con el clon Ya lo comentamos Que el clon Se vendió Amigo Saludos Para el jefe De jefe De jefe De jefe Férico Figueroa Gracias Miguel Soriano Aquí le mandamos Tus saludos A ver Saludos Mis amigos Anoche les comendé Por uno de los caballos Claro que sí Gracias Claro que sí Mándonos un mensaje Y con gusto Saludos Que más Preguntas Acá quieren Que le hagamos Que le hagamos Al señor De los tres jefes Este que viene A continuación Se llama Biónico Porque tiene Un defectito En el ojo Si, si, si Ya Se espinó Se espinó Este becerro En el ojo Y le quedó Una nube Por eso le pusimos El biónico Bueno le puso Mi papel biónico Sigue enojado Don Fede Con los otros En Tepetlixpan Tepetlixpan Que no nos Que yo recuerdo Que no sucedió Nada Yo creo que Te andas equivocando Ah De lo del Ya Ya recuerdo Que lo del Los cohetes Algo así Pues ahorita Le preguntamos Que pasó Con el flamazo Que pasó Con el Pues ahorita Le preguntamos De la Tepetlixpan Para no inventar Yo si sigue Enojado O no Saludos A Jesús Andrés Vámonos El biónico El biónico Ahí está Ahí está El biónico Señores Ahí está El biónico Así nomás Que les pareció El biónico Que les pareció El biónico Señores Que fue El paracaidista Pues nos dio Muy buenos momentos El paracaidista Que pasó Con el premio mayor Y el hijo de la noche No hay descendencia Ahorita Le preguntamos Acá Saludos Para la única De Guerrero Fede Saludos Muy buena banda La única Nos tocó Escucharla El día 4 Nos da mucho gusto Que anden cenando También los amigos De la banda La única A ver A ver Que tenemos Por aquí Ese biónico Está perro Que chingón Gracias 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 Torazo El biónico Chulada Ese biónico Abimeleco Campos Saludos Zarco Hernández Chulada El biónico Toro De aire Gracias Arco Saludos Hasta Texas Muy buen Toro Gracias Continuamos Continuando Saquen la cerveza Saquen el café O lo que quieran En este dominguito De Cala Muy buen Toro Gracias Fasex Flores Biónico Biónico El mejor El mejor El mejor Hasta ahorita Gracias Omar Benito Marroquín Toro de aire Saludos Fede Desde Tepecua Saludos Tío Hora maestra Con guerrero Este becerro Que viene Hora maestra Con guerrero Continuamos Obra maestra Con guerrero Señores Así nomás Así pinta Así pinta A ver Saludos Para toda la raza De las Juntas Jalisco Chulada Saludos Roque Flores Saludos Hasta Nueva York Saludos Guache Bambu Ánimo Donde tú eres Paracaidista Muchos preguntan Paracaidista Fíjate Se vendió Pero muy buen Toro De buen tamaño Y de aire El buen Paracaidista Oscar Ortiz Chulada De becerros Gracias Oscar A ver A ver Cómo vieron Este que pasó Del Obra con guerrero Saludos Para Catlipa Morelos Teresa García Gracias Chulada Pura garantía Salvador Tawada Gracias Saludos Continuamos Esta cara blanca También También probó bien Esta cara blanca En la primera Cala Esta es su segunda Vamos a ver Que Dios dice Vamos a ver Que Dios dice Muy buen Becerro El biónico Gracias Arturo Alonso Se te agradece Saludos Hasta Pachuca Hidalgo Puras 3F Saludos Alejandro Por Cayo Martínez Víctor Hasta Tenancingo Otro hijo Del Obra Maestro Este que viene Otro hijo Del Obra Maestro Este que viene A continuación Como el pasado Ojalá salga También bueno Yo no vi El biónico Se atoró La transmisión No te preocupes Vamos a guardar Esta para que Para que la puedas Volver a ver Otro hijo Del Obra Otro hijo Del Obra Papararán 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 Oh Ahí está Que preguntas Que otra Preguntas Acá Que otras Preguntas Tienen Ojalá El biónico Está en la gira De Rancho La Candelaria Ojalá Primero Dios Yo creo que Si dan las fechas Para que el biónico Puede estar Chance Y si En unos Dos años Saludos Hasta Tepeco A Buenos Becerros Saludos Saludos De Michoacán Faltó Los Zones Faltó La banda Si hombre Para la próxima Permisión Vamos a traerles Una bocina Para ir poniendo Sonecitos Saludos Como que Ese hora Maestro Es el que Está dejando Más hijos En el rancho Hay muchos Buenos sementales Ahora maestro Es uno de ellos El soldado Es uno de ellos Ay cabrón Volteé la cámara Aproveché Saludos Me equivoqué Saludos Que pasó Que pasó Con el golondrino El golondrino Estuvo de semental Mucho tiempo En rancho Aguasar Si no me equivoco Que fue de guerrero Centenario Falleció Se murió Aquí en el rancho Y ahí tenemos Su cabeza Allí en la sala Torazo Muy cumplidor Continuamos Saludos De Houston Saludos Saludos Para Estados Unidos Cuando Pronto amigo Primero Dios Continuamos El soldado imperial Sigue dejando crías Muchos Ayer si no me equivoco Hubo 5 o 6 Del soldado imperial Hicimos ayer En la En la jugada De Juliantla Ayer si vieron Al sangre imperial Es uno de los hijos Del soldado Que jugaron ayer ¿Cuál ha sido El toro más querido De las 3 F's? Y eso hay que preguntárselo A mi papá Yo creo que De sus más queridos El pequeño El soldado Por la descendencia Que dejó Que ha dejado El guerrero Por la descendencia Que ha dejado también A ver Vámonos Se atoró la máquina Hay que lanzarlo A lazo Porque se atoró La máquina No chispó Entonces hay que lanzarlo ¿Cómo lo vieron? Fede Sabes que no es fácil La carrera De la música Lo sabemos amigo Le estamos seguiendo Echando ganas Es una carrera De mucha constancia Y resistencia Así que ahí Seguimos echándole ganas A ver A qué edad Entran los toros De las jugadas Del compromiso De las jugadas Del compromiso Pues depende amigo Depende Pero dos años Y medio Para arriba Normalmente Mi jefe Los mete Vamos a grabar A qué edad Entran los toros A ver Saludos Saludos Se fue del cole de plata Se murió Aquí en el rancho A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuándo vienen A Colima? Esperamos pronto Ir a la petatera Muy bonita plaza Pura cajeta Gracias ¿Dónde está el sheriff? Se fue a Rancho El Guamuchil Ten buenas manos Con Rancho El Guamuchil El sheriff Dejó Dejó buenos becerros Acá de este lado Les voy a enseñar A ver Los hijos del sheriff Para que los vean Lo que dejó Y también dejó Vacas Vacas cargadas De unos 5 6 meses Nos dijo Que ya está Según esto Si me quieren ver Los del sheriff De volada Ahí les voy a enseñar Los hijos del sheriff Aquí están Ahí están La comisaría A ver Vamos a ver Para que mi Para que mi papá Les explique Lo que pasó No sé por qué Eso A ver Vamos A la explicación Un cable De la batería Ya no pasa corriente Pero ahí estamos Haciendo brujería Mecánica La candelaria Un mecánico Y 5 mirones Saludos Un poquito desesperado Sabes Porque nos dan Algo de lata Los becerros Pero estos aguantan Ya saben Del mal carácter No pasa nada Dice el sarco Que esos dummies Siempre tienen problema Con la batería Regálame uno Sarco Saludos Saludos Sarco Está siendo Una de las ganaderías Más fuertes De Guerrero Saludos Para mil amores Ah como le has vendido Toros Al mil amores Buenos toros Felicidades Haz un recorrido De todos los deserros Que tiene No nos queremos Gastar todas las balas Amigo Vamos a hacer Mucho contenido En el canal de youtube Para que se suscriban Ahí les vamos a pasar El canal próximamente Para poco a poco Ahí Enseñarles Todo lo que les interesa Con gusto A ver papá Mientras las preguntas Mientras las preguntas Acá Pregunta a la gente Que descendencia Tiene el biónico El biónico Si no mal me equivoco Ese toro Debe ser de la misma Mamá de un toro Que yo le regalara A mi tía Chana De rancha A los destructores A mis tíos A los destructores La mamá Debe ser la misma Mamá de un becerro Son igualitos A lo mejor Para la gente Que le gusta Jaripeo Enemigo público Un toro con la mocha Es igualito a él La mamá La tengo más o menos Ubicada Es una vaca prieta De la línea De la línea del cacica La mamá Y él es hijo Del bufón Para mí Desde un principio La primera vez Que lo calamos Aquí no lo subimos Salió muy bien El becerro Y hoy demostró Que trae un power Por encima De los demás Para mí Esto es como Un salón de clases Va a haber Veinte niños Cinco brillantes Quince regulares Y unos cinco bien malos En este caso Pues la verdad Malos malos No había ninguno Por ahí se nos aflojó Nos dieron mucha lata Están en un proceso En unos quince días Lo volvemos a calar Para que ustedes vayan viendo El proceso que se les va dando A mí me gusta mucho El colorado Ahí está Ya regresó creo Listo Les quiero mandar un saludo Y para las gentes Que vieron la cala Ojalá Y si alguien tiene un video Ya les puse nombres Como cinco Uno es el músico Porque nació El día del músico En noviembre Otro es el biónico Ojo biónico Porque tiene un ojo Con No ve de un ojo Eso se llama El ojo biónico Otros se llama El enjambre Porque el día Que lo andaba buscando Me cayó un enjambre Y me andaba matando Todos los becerros Y se los vuelvo a repetir Todos los becerros Que yo les pongo un nombre A nosotros Que yo les pongo un nombre Tienen un porqué Así soy yo Ojalá Y pues la neta Seamos respetuosos Si hay alguien Que ya tenga un biónico Un ojo biónico Y me manda el video Una ganadería Que vende por ahí Que tenga Un ojo biónico Si me mandan un video De antes que hoy Se los juro Que le cambia el nombre Y si hay otro enjambre Les cambio el nombre Mándenme el video A mi no me gusta Respetar mucho Y los nombres Hay que respetarlos Porque si no Pues que vamos a hacer Si al rato sale Un ojo biónico aquí Y Pito Pérez Tiene otro ojo biónico Y Juan Pita Tiene otro ojo biónico Pues nos hacemos bolas Todas las ganaderías Y pues no está bien Entonces hay que buscarles Ser onigirales Hay que Digo y se los Se los prometo Que si hoy Oye suede No le pongas Ojo biónico Porque yo tengo Dos meses Con un ojo biónico Me lo mandan Y le ponemos El media luz Porque ven la mitad Nada más A ver Que más Que pasó con el toro Tres generaciones Tres generaciones Yo creo que ya no quedan Ni los huesos Hace muchos años Que buena memoria hermano No andas para nada mal De la memoria Te felicito Andas al millón No te pesa para nada Ni yo me acordaba ya de él Que más A ver En el año 2009 2011 Tenía un toro Buenísimo Con el que siempre Habría las jugadas Llamado el virus Que fue ese toro Que genética traía Le mando un saludo A mi amigo Aarón Loya De allá del Meritito Chihuahua Presidente municipal Se quitó de la ganadería Y se metió No todavía es ganadero Mi compa Aarón Loya Un saludo Para Se llama Botarrotas Su rancho Él me lo vendió Es un toro americano Muy bueno La verdad conmigo Anduvo trabajando Siempre muy bien Tenía un defecto El toro Que muchos toros No tienen El toro si lo agarraban Bien donde debe ser Como Dios manda Era buenísimo Casi nadie le quedaba El problema Que se empezaron a dar cuenta Los jinetes Que cuando lo agarraban Con la pata Un poquito atrás En la panza El toro no servió para nada Digo esa es una problemática Que hay muchas cosas Que la gente no conoce Y solamente Los que estamos empapados En esto Me considero uno de ellos Lo sabemos Hay toros Jinetes Que en vez de montar Pegado al pretal Montan Con una pata En la panza O pansean Decimos Entonces Esto aquí trae Un poquito más de protección Y en la panza Les duele mucho Y no juegan igual Dice que si es cierto Que ofreciste Un millón de pesos Por el Catrín Claro Ofrecí un millón de pesos Y no me lo vendieron Y les alabo el gusto Hay gente que le gusta Tener bueno Es muy válido Digo es un dinero Que yo lo daba Porque todo era muy famoso En su momento Metía mucha gente Y yo lo quería tener Para ello A ver Dicen que si hay descendencia Híjole Del Arracadas O el remendado Les voy a contar La triste historia De dos amigos Que no es Es canción No 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 Les voy a contar La historia De la arracada Es un toro Que le hiciera el favor Mi amigo Y amigos Mi hermano Compadre Mi hermano Manuel Ramón Salazar De Colima A los cuales Le mando un saludo A toda su familia A Ramón Y a toda la gente De Colima Gente muy caripillera Había un toro Muy bueno en Colima Que le decían El oreja rajada Toro prietito Unas manitas blancas Unos pringuitos blancos Llegó aquí Yo le puse Las arracadas Porque en sí Traía la oreja rajada Le puse las arracadas Eran los tiempos Cuando En la ganadería Eran tiempos difíciles Para nosotros No teníamos instalaciones O sea La verdad Es por delante Empezamos con un sueño De hacer una ganadería No teníamos instalaciones Y como el toro Pues yo En aquel entonces Me la pasaba Casi todo el tiempo En el rancho Echando de comer Con ayudantes Y colgando toros No teníamos Corraletas aptas Entonces me ocurrió Dentro de mis brillantes Ideas y tontas Meterlo a una bodeguita Un cuarto que tenemos De bodega Para cuidarlo Que no se peleara Con los demás Y lo engamarré Lo que yo no me acordaba Era de que Pegado a Lo dejé colgado El toro Donde se echara Y todo Y pegado a la barda Estaba un pasillo Y daba un A una Una barda Que tenía Tres metros de alto Se nos sale Un toro en la noche No nos dimos cuenta No teníamos Para velador No alcanzaba El presupuesto Para los veladores Se sale un toro Con el dinamita Se va a la orilla Pero pelearon Se va Y nunca se reventó El lazo Se le pasó al cuello Es la historia De la arcada De los mejores toros Que tuvo la candelaria Cuando era Yvonne Sebastián Federico Figueroa Algo más Listo Casi no veo Acá la luz Pero ¿Cuál es el mejor equipo Del mundo? Las Chivas señores ¿Alguna duda? Hay que checar la tabla Vamos a ver Jajajaja 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 Pues vamos a hacer Vamos a hacer un video Porque hay mucha pregunta Vamos a hacer un video En Youtube Para que la gente Te pregunte cosas Y tú vayas seleccionando Vamos a ver Nosotros tres Ya se compuso Vamos a ver Los últimos tres ¿Cuál viene? El Meco Viene el Meco Hijo de la Azteca Viene el Hijo de la Azteca Este toro Este becerro Perdió Las manos La primera vez Que lo jugamos Y un buen reparo Pero perdió las manos Vamos a ver Que pasa ahora A ver Ahorita continuamos Con las preguntas Yo aquí La neta Casi no alcanzo A leer amigos Me pega La sombra Y casi no leo No sé si me estoy quedando ciego Ya me estoy preocupando El patrón Este es hijo De una vaca El soldado imperial Con el guerrero azteca Esa es la línea Que trae este Meco Vamos a ver Que Dios dice Vamos a ver Que tal sale Continuamos Consejos para verigiar Ahorita Ahorita te Leemos la pregunta aquí Al señor de las tres F's Y con gusto Te respondemos Señor Derek Anaya A ver Papá Dice el Zarco Que de cuantas libras Quieres El Domi Que de cuantas libras Lo quieres Que si te lo va a regalar Ajá Dice que dadas Hasta unas puñaladas Zarco No nomás Nomás no muy profundas Ahí te mando mensaje Como no Gracias por el detalle Continuamos con este Meco Continuamos Vámonos Jalo eh Ahí está Grande Para los que dicen Que los toros viriludos No reparan Ahí está Saludos Los Tayotzingo Luis Pozos Quintero Cómo funciona La máquina Hicimos un video Al principio Amigo Vamos a guardar Esta transmisión Para que la puedas ver Al principio Mi papá Ahí estuvo Mostrando Cómo funciona La máquina A ver Y el berijero También está funcionando Estuvo enseñando Ahí Saludos hasta Norte Carolina Con gusto Andrés Juárez Escríbenos Por mensaje privado Y con gusto Lo platicamos Saludos hasta San Diego California Aprovechando Cuando el canal de YouTube Ya en esto Martín Pérez Ávila ¿Por qué los tres jefes? Porque mi jefe Se llama Federico Figueroa Figueroa Por eso nomás A ver Yo te voy a regalar Unos besos Ahí Figueroa ¿Dónde los quieres? Ah caray Carolina Dos amantes Saludos Pues que te diré Saludos A Jorge Fernando Melgoza ¿Qué fue de Ramón Del perrito Ramón Se murió El don Ramón Le dio un infarto Continuamos Con el penúltimo toro De este Bonito domingo Este cajón Es especial Para las calas Sí amigo Es un cajón Más chiquito Para los becerros A ese meco Pongan el mixteco Lo vamos a tomar en cuenta Saludos Juan Jiménez Saludos A la Magdalena Petlacalco Petlacalco Yo tengo entendido Que los domis Vienen de México Yo tenía entendido Que no amigo Pero la verdad No te quiero asegurar Nada Pero según yo No A ver Le sacaron Crías Al toro profeta No No tiene Se vendió Se vendió El toro profeta Y no No lo No lo echamos A las vacas Se fue con Rancho El aguaje Vámonos Otro bufón Saludos Desde el Valle De Texas Vámonos Ahí quedó Otro hijo Del bufón El lado bonito Saludos Hasta Chapa Guerrero Saludos Hasta Florida Mi compa Fede Saludos Saludos Hasta Nueva Jersey Saludos Hasta San Diego Tuxpan Jalisco Quien más Anda por ahí Que preguntas Quieren que le hagamos Al señor De las tres F's Saludos Hasta Yuridia Guanajuato Saludos Yuridia Siento muy Jaripellera También por allá Ahí está La toma Candelaria Ahí está Que otra toma Quieren amigos No nos dedicamos A esto Pero le echamos Ganas Miren Consejos de cómo Poner el berijero Claro que sí Aquí la verdad Con estos cerros No se les pone Nada de berijero Casi nada De berijero Pero Casi Tratamos de no No apretarlos Casi Pero ahorita Le decimos Allá a mi papá Que Al principio De la transmisión Se hizo una explicación Pero aquí voy a guardar Esta transmisión No se preocupen amigos Para que puedan ustedes ver A más detalle Y con más Más a gusto La La explicación Que dio el FFF Chulada de Toromeco Gracias Marcos Blanco Saludos Guillermo Gaitán Gracias Guillermo Saludos Vámonos Este fue el último De esta tarde Ahí me arrimo yo Ahí voy Para que les hagan Las últimas preguntas Domingueras Hey ¿Qué pasa? Espérame ¿Cómo sacar toros de reparo? Preguntan acá Es un proceso largo A veces se ve simplificado Si compras el ganado exacto O las hembras exactas Si compras hembras ya con genética Muy metida Adentro es muy probable que te de bueno Con un toro bueno Es lo que yo siempre les he aconsejado Y se lo dice a alguien que vivió un proceso Pues muy largo Fue un proceso muy largo porque cuando yo empecé Había pocos ganaderos produciendo vacas de reparo No estaban al alcance de uno Entonces empecé a hacer mi propia línea con ganado Cruzado de cebú, cruzado de holandés, cruzado de corriente Y no me dio nada Pasaron muchos años Hasta que ya fue dominando la genética de reparo De reparo Entonces si tú simplificas tu Tu brinco Pues lo haces mucho más corto Si le compras a tantas gentes Que afortunadamente Ya hay ganado de reparo En Guerrero Hay muchísimas vacas ya de reparo Sin temor a equivocarme En la zona norte Debe haber En el municipio de Taxco Si no hay Vamos a hacer cuentas a loco Si no hay 800 vacas de reparo No hay nada En la zona de Taxco nada más Esta pregunta está buena Dicen que por qué no permites a los jinetes Subirse por la parte de en medio del cajón Si un jinete Yo tengo mis lógicas Tengo mis creencias El toro si llegas a empezar Sobre todo tiene la costumbre Los jinetes de empezar a llegar a manotear Y jalarle Y le pegan Y le echan tierra El toro ya los está esperando Entonces Es más fácil que se le preste Si no te ven Si no te ven Que ya le vas a montar Muy probable que se te llegue más fácil A que ya el toro te esté viendo Que ya le vas a montar Y que pegues Y le pegues Muchos Digo no todos Pero tienen la costumbre Y la mala costumbre De llegar y les pegan En el lomo Para que reparen O les dan un jalón En el pretal Eso hace que el toro se mueva Y lo que no entiende Mucha gente Es que esto es cuestión de segundos Los toros de reparo Segundos que duran Si ustedes ven En Estados Unidos Son 8 segundos ¿Por qué son 8 segundos? Porque los fuertes de un toro Son los primeros 8 segundos Tienen mucha lógica En lo que hacen los gringos Algo más Vamos a la otra pregunta Dos minutos Tres minutos más Dale A ver Consejos para verigiar Le digo que dejaste Vamos a dejar el video guardado Para que vean Ahí tengo ¿No lo subiste? Sí, sí, sí Te quedo guardado Para verigiar Digo Ahorita no les pongo nada O sea Prácticamente ¿Dónde agarré abajo? No les pongo nada Gracias.